El precandidato del PRD al Senado de la República, Antonio Soto Sánchez, señala que el presidente Felipe Calderón fallará en su segundo intento de imponer a su hermana Luisa María Calderón en Michoacán. En opinión del ex líder estatal PRDista, es incongruente el actuar del primer mandatario, quien ahora apoya a Cocoa en sus aspiraciones para llegar a la Cámara Alta. Si no pudo imponerla con mil millones de pesos, no va a poderle imponer tampoco como senadora, sino pudo imponerla como gobernadora. Además es una burla para el pueblo el que un día digas yo quiero ser gobernador y ya quiere ser ahora senadora. Actuar con madurez y seriedad pide quien ya ocupó una curul como senador del país al presidente de México. Manifiesta que él no le teme al aparato federal si tiene el interés de apoyar a la excandidata al gobierno estatal. Yo no tengo temor del poder presidencial, es un poder presidencial muy desgastado. El presidente Calderón es un presidente que ha demostrado pocos resultados, mucha ineficiencia en la productividad gubernamental. Según el ex diputado federal, los PRDistas van unidos para lograr ganar el proceso federal de la mano de Andrés Manuel López Obrador.